Ojalá, vamos a jugar de nuevo el universo simulado. Voy al mundo 7, dificultad 4 por la vía de la exultación. Vamos a buscar, a ver, vendría a ser... Si es esta. Cena de los campeones. Daño de ataque adicional, más 15%, y además las habilidades definitivas se consideran ataques adicionales. Luego por acá hay una, esta de acá. Cuando el personaje lanza un ataque adicional, recupera vida. Y como extra respos hay bastante buenas. Me gusta esta, la de regla militar, número 21. Y a ver si tengo la suerte y me las encuentro. Vamos al combate. Tenemos Chinchue. Luego tenemos Jerta. Jimeko. Ya tengo el set de fuego, pero todavía no he subido las piezas. Así que de momento lleva ahí cosas aleatorias. Somos llamarada para que nos vaya curando después de cada combate. El escudo al 8. Cuando lo usan, la evocación caótica llevo esto, por cierto. El cono de la estación de Jerta con... Lo que vendría siendo... Quilla rota. Pero por esta ocasión voy a utilizar esto. Eidolon 2, por cierto. Ahora sí. Vamos. Viene la exultación. A ver qué nos toca. Daño de los ataques adicionales. 24 por ciento. Quiero una vención de una estrella. ¿Qué me das? Cacería. A ver, esta es la que evita que nos derrotan. Una sola vez. Pues no hay exultación. Voy a agarrar esto. Vamos a ver este. ¿Dónde está la exultación? Cuando el personaje elimina a un enemigo, recupera vida. Bueno, otra forma de curarnos. Ha sobrevivido. Exultación al fin. Conoces un ataque adicional. Tu recuperación de energía humanita. Bueno. Qué mal me ha ido ahí en esa parte. Voy a un evento. O si son los chanchitos. Ahí la técnica. No. Una bendición de una o dos estrellas. Ahí está. La que me recupera la vida. Y luego voy a romper esto. Otro evento. Nada interesante. Un objeto raro, negativo, aleatorio. Y una bendición de tres estrellas. ¿Es el que me da la telaraña? No lo recuerdo. Al entrar en combate. Ah, ya, ya, ya. Me acuerdo. Exultación. Ahí está. Resonancia. Sigue un combate de élite. Élite. A ver, nuestro amigo el Simeon. Es súper fácil este combate. Es súper fácil este combate. ¡Gracias por ver el video! 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 Me ha salido Clara, luego Silly, luego me salió Jankin, después Silverwolf, y el último que me salió fue Himeko en el banner de Blade, voy a proteger a Himeko, adiós, exultación creo que ya tengo las otras dos, a ver, sí, tengo las tres doraditas, empecé muy mal pero al final como que se compuso, nada, vamos por esta, hablo con Gerta, objeto raro, bendición, este, este es muy bueno, a ver, ajá, intercambio por una bendición de tres estrellas, creo que me conviene más por una de dos estrellas en este caso, porque ya tengo las tres de tres estrellas, sí, ahí está, regla militar número 21, ya tengo las tres bendiciones principales de esta vía, que es, ¿dónde está?, ¿este de acá?, no, no es cierto, esta de acá, cuna del gato, luego regla militar número 21, y después el doctor de la mano. Se acabó, combate muy rápido, me voy a arriesgar, exultación esta es buenísima, luego, vamos a mejorar, la que nos cura, esta de acá, esta combate está ganadísima, espero aquí un bloque, ahí, me he equivocado, era habilidad definitiva de más, a ver si podía congelar, voy a que Gerta hace más daño con la habilidad definitiva, si ese enemigo está congelado, que fácil ha estado esa parte, luego voy a proteger a Marzo o a Himeko, me guardo la habilidad definitiva, si ese enemigo, a ver si ese cargala, te va. A ver si hay un bloque importante, hay que ponerla congelar, que es el enemigo de la habilidad Se ha quedado a poco Aquí voy a guardar La resonancia cuando se cargue Y las habilidades de Porque quiero entrar con todo en la tercera fase Voy a proteger a Herta Ah, yo quería guardarlas pero ni muerda Ahí no lo ha derrotado a propósito para Guardar ese escudo Aquí Seguro el golpe Un enfoque Resonancia Por eso me guardé la resonancia de bien Voy a proteger a Kink Que es la que me asegura el combate No, no, no No, no No, no No, no No Voy a poner feo A ver ¿A quién salvo? Creo que voy a salvar a Himeco ¿Por eso? ¿Por qué ya tenía la habilidad definitiva carayana? ¿Se acabó? No sé cuántos nudos salieron ahí Al final Pero bueno, me ha tocado ahí sacrificar a Harta Vámonos Yo creo que hasta ahí dejo esto